¿Sueñas con convertirte en una reina de la magia callejera? Entonces has venido al lugar correcto. Hoy te veremos cómo romper una regla con una hoja de papel. Te enseñaremos cómo convertir papel en dinero y sacar monedas de las manzanas. ¿Qué tienes ahí? ¿Papel común? Bueno, no es tan común. Ondeando la mano y el papel se convierte en dinero real. Para este truco vas a necesitar una hoja de papel y billetes de dinero que tengas en casa. Repasa el billete y corta los rectángulos del papel del mismo tamaño. Toma cuatro billetes y cuatro hojas de papel. Dobla el dinero a la mitad y ponlo debajo de la pila de papel. Ojeando el papel no levantes la última hoja. Dale la vuelta. Ahora el papel se esconde debajo de los billetes. Un buen truco para un divertido grupo de amigos. Y ahora mira, enciende un fósforo y... ¡enciende alternativamente tus dedos! ¡Qué milagro! Las llamas bailan en la punta de tus dedos. ¿No duele? Ahora te diremos cómo repetir el truco. Decora tus dedos con las bases para anillos. Pégale velas para pastel. Ahora enciende las mechas. Con cuidado, simplemente no quemes tu manicura. Y en este truco sorprenderás a tus amigos con una imagen divertida y cambiante. Un pase mágico y un conejito lindo salen del sombrero del mago. Como por arte de magia, la imagen cambia. Pega un círculo con un dibujo de sombrero de mago al final de un palo. Pega el dibujo con el conejo en el reverso. Y lo más difícil de hacer es aprender a mover las manos correctamente. Mira los movimientos cuidadosamente e intenta repetirlos. Moviendo la varita de esta forma, muéstrale al espectador solo uno de los lados de la imagen. Y ahora revelemos el secreto de la misteriosa aparición y desaparición de la moneda. Cubre un anillo de papel con un billete de un dólar. Pon otro anillo en la parte superior y levanta la construcción. Aparece una moneda sobre la mesa. Vuelve a ponerla en su lugar y saque el dólar. La moneda desaparece en una dirección desconocida. El secreto es que el anillo inferior, a diferencia del superior, es un simple obstáculo. Para obtener el truco necesitas pegar un círculo de papel al anillo que coincida con el color de la superficie de la mesa. Pon un anillo en una moneda, desaparece y lo sacamos y reaparece. ¡Milagros! ¡Qué horror! ¿Qué pasa con tu mano? Es necesario tratar la herida urgentemente para que no haya infección. No te preocupes, es solo una ilusión y te veremos lo fácil que es asustar a tus amigas. Necesitarás discos de algodón y pegamento Elmer. Aplica pegamento en tu mano y rompe los discos. Pégalos y lubrica los bordes de hielos con pegamento y coloca trozos de servilletas de papel. Necesitas una paleta de correctores. Aplícalos en el borde del papel de la herida y doble el borde de la servilleta con el pincel y pintámoslos de rojo. Pon algo de brillo rojo en el centro de la herida para que no sea demasiado aterrador. Un poco de habilidad de actuación y una expresión de mártir y tus amigos seguramente creerán que la herida es real. ¿Es posible perforar la tapa de una botella con un sorbete de plástico? En el primer momento no pasa nada, pero seguimos intentándolo una y otra vez. ¡Hurra! El último intento fue exitoso. El secreto es que hay dos tapas involucradas en el arsenal del mago. Usa un soldador para hacer un agujero en una de ellas. Oculta la tapa perforada en tu puño e inserta un extremo del sorbete en el agujero. En el momento adecuado suelta la tapa de tu mano, sosteniendo simultáneamente una tapa entera en tu mano. Tus amigos César prenderán. ¿Es hora de trucos de cartas? Vamos a demostrar uno de ellos. El mago tiene una carta de juego normal. Dobla la esquina, arranca una pieza con un movimiento brusco y ahora, ¡atención! ¡Un milagro! Mágicamente la carta queda ilesa. Para este truco necesitas dos cartas. Corta una esquina de una de ellas y esta será una pieza arrancada. Ponla debajo del borde doblado y finge romper la carta. Interesa la esquina doblada y la carta está completamente otra vez. Varias mágicas palabras y partes del lápiz desaparecen sin dejar rastro. ¿Cuál es el secreto? Necesitas un lápiz y fumirán negro. Corta dos pedazos de fumirán, pégalas al lápiz y coloca el lápiz sobre un fondo negro y se va a ver muy impresionante, te lo aseguro. ¡Qué lindo gatito! ¿Formarás parte de nuestro truco? Cubre el juguete con un recipiente de plástico, pon una servilleta encima y verifica si el gato se siente cómodo adentro. Pon tu mano en el recipiente y se va. ¡Sólo queda el gatito! El secreto es levantar el recipiente y arrojarlo discretamente desde la mesa hasta las rodillas. Probamos un arco iris. Al atravesar el billete un puñado de Skittles deja su marca brillante en él. Necesitas dos billetes. Dibuja varios círculos multicolores en uno de ellos. Corta la esquina del segundo billete. Arregla la esquina para que cubra las imágenes de los caramelos brillantes. Queda por atacar bruscamente el billete y golpear la esquina extra. ¿Y sabes que la regla se puede romper con una hoja de papel normal? ¡Ahora lo sabes! Necesitas una regla de madera con una longitud de 30 a 40 centímetros y la hoja de papel más grande que puedas encontrar en casa. Coloca la regla de modo que unos 15 centímetros sobresalgan del borde de la mesa. Cúbrela con papel. Toca con fuerza el extremo exterior de la regla y la regla se divide en dos partes y el papel permanece completamente ileso. El secreto de este truco está en la presión del aire. Si golpeas con fuerza el aire no tiene tiempo para pasar por debajo del papel y resistir la presión de arriba. La masa de aire presiona la hoja y ésta a su vez sostiene la regla. Para aquellos que no conocen muy bien la física, este truco les parecerá una verdadera magia. Mostraremos las maravillas de la destreza y atraparemos un lápiz con una manzana. Para este truco necesitas dos lápices y una manzana. Perfora la pulpa de la manzana con el lápiz. Sostén la fruta gigando el lápiz hacia ti. Lance el lápiz al aire y gira bruscamente la manzana. Y ahora mira, una moneda cae de una manzana cortada. Y mientras tu amigo intenta entender lo que está pasando, revelaremos el secreto de este truco. La solución es elemental. Debes esconder la moneda detrás de la cuchilla y colocarla sobre la mesa en el momento adecuado. Lo más conveniente es sostener la moneda con el pulgar. El encanto del truco es que puede mostrar en todas partes, en la mesa, en un picnic o en su fiesta de gala. Y ahora hagamos un divertido juguete que se mueve. Necesitarás un disco compacto ordinario y el cuello de una botella de plástico. Usando una pistola de pegamento, pega el cuello al disco, tira del globo inflado en el cuello y mientras el globo se desinfla, el disco corre de manera divertida. Un entretenimiento despreocupado y lindo. Sorprende a tus amigas con la posibilidad de aumentar instantáneamente sus ahorros. Las hábiles manos de un mago sostienen dos billetes de $2,000 que se convierten en un billete de $5,000. Te diremos cómo puedes repetir este truco. Necesitas tres billetes, dos denominaciones idénticas y una más grande. Pon el dinero en un cuadrado. Despliegalo. Pega una pieza de cinta adhesiva doble cara y pega el billete a la cinta. Cubriendo el billete de $5,000 con la mano, pon el dinero en un cuadrado. Da vuelta imperceptiblemente y extiende otro billete. Los billetes doblados permanecen en el otro lado. Cubre el cuadrado con tu mano para que el espectador no note el truco sucio. Si todo está hecho correctamente, el truco se ve muy impresionante. ¿Puedes abrir un paquete de goma de mascar para mí, por favor? Sin problemas. Pasa una servilleta sobre el paquete y el paquete se ha ido y la goma de mascar está ordenadamente dispuesta en una fila. Revelaremos el secreto de este truco. Necesitarás un paquete completo de goma de mascar. Ábrelo con cuidado y corta una parte del paquete. Pega una tira de cinta adhesiva doble cara y aprieta la goma de mascar sobre ella. En un lado tienes un envase cerrado y un helero uniforme de goma de mascar en el otro lado. Después de esconder un paquete debajo de una servilleta, dale la vuelta al lado necesario. Un círculo de hierro habitual atrae a todos los objetos metálicos que hay alrededor. Todo se siente atraído como si fuera un poderoso imán, una cuchara, una tapa, llaves e incluso monedas. ¿Pero es posible magnetizar el hierro usual? No, pero puedes usar un poco de astucia. Presiona un imán miniatura en el disco. El hierro es un excelente conductor, por lo tanto toma la función de imán. Simple pero muy impresionante. Esto es todo por hoy. Escribe en los comentarios cuál de las ideas te gustó más. ¿Asustar a tus padres con una herida terrible de servilletas de papel? ¿Atrapar una manzana con un lápiz o un truco con la aparición misteriosa de una moneda? Y no olvides poner me gusta a este video y suscribirte a Troom Troom. Haz clic en la campana para estar al tanto de nuestros últimos videos.